¡Se pasaste de chore a queso, doctor! ¡Águila imperial de dos! ¡Míjole, doctor! No tienes llenadero, mi querido doctor, con todo cariño te lo digo. Ay, perdón, pero este doctor, ahora sí, yo no sé qué le dieron. Las tortas ahogadas. Recuerden la función de todas las modalidades en honor al licenciado Antonio Peña del Toreo de Cuatro Caminos, sí, señor. Toreo de Cuatro Caminos, ahí estará el doctor Alfonso Morales. ¿Sabe que hubo una lucha al revés, doctor? Sí, señor. Sí, donde los, la pimpi y pues las estrellas eran. ¡Ah, se equivoca! ¡Se equivoca! Y tú, Arturo Rivera, eras chiquilla. Efectivamente, hermanos, amigos. Me ha acabado la lucha, ¿no? El Toreo de Cuatro Caminos cuando aparece la estrella. ¡Dóctor Laredo, Laredo! ¡Qué tremendo! Impresionante, doctor Alfonso Morales. ¡Qué malo, Laredo, eh! Mostrando su gran valentía. ¿Dedicado al Santiago? Sí, ya también. Bien, al hijo del doctor Alfonso Morales es el guapito y a todos los niños de México. Amables amigos, esto verá usted en el Toreo de Cuatro Caminos próximamente. Los lances de forma suicida. Y aquí tienen ustedes a este que es el Abismo Negro. Ahora, ¿qué viene la Alicia Hueva a provocarte, Rivera? ¡Abismo! No, está gritando abismo. ¡Qué viene a provocarte! ¡Qué viene a provocarte! Yo soy open mind, doctor. Sí, pero ¿sabes qué? Yo no tengo broncas. A la próxima sí nos van a aterrizar, eh, Rivera. Cálmase, o linterno médico. Se dieron los dos. Uno, dos. Por poco los dos vencidos. Doctor, pues viéndolo bien, yo sí, madre. ¡Qué malo, Ribera! Aquí tienen ustedes, señores y señores, una rueca impresionante. Usted verá abismo en la próxima Función Monumental. En la Plaza de Toros, el Toreo de Cuatro Caminos. Rocky Ligre está castigando a este que es el embajador mexicano. Este sí es el conquistador de Japón. No como el otro. ¡Palocón! Que le baje porque ya le están surtiendo su pedido. Este no es el embajador de México, pero es el destructor. Wingo. Solo dos, solo dos, eh. ¡Ay, caray! No te emociones, no te emociones, solo dos. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo nada más quiero ver, boxe y lucha la próxima semana para ver cómo el doctor alaba a los rudos. No, estás loco. ¡Claro que siempre lo haces! ¡Jamás! ¡Ricky Maravilla Marvin! ¿Dos? A ver, ¿dónde? Ay, médico, ¿cómo exagera, neta, eh? Por eso, mira, mi familia, yo no sé cómo te quiere. Siento tan extranjerado. Yo quiero mucho a Carmen, a Santiago. A nomás tú. A la hermosísima Liliana, a Arturito y a Juan Pablo. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Pues no pasó nada. A ver. ¿Qué pasó en Caborca? No, 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 lo de Caborca, compadre. Sí, dilo, ¿no? Que lo diga, no se llega. Tú lo dirías, doctor. No, 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 para nada. No, 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 doctor, cálmese, lo internamos, serio, ¿eh? Tendríamos... Prefiero que me sigan pateando en Tapachula. A que pase lo que en Caborca. ¡Ah, muy bien, Ricky Marvin! Se quita a Kento Suzuki. No, 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 se vale, doctor. Y va a sobre-roll de Joe Kellen. ¿Por qué no se va a valer? La legión extrajera es de problemas, claro. ¿Cómo que ya lo viste? Al águila imperial. ¡El águila imperial! Pejón de Magasacho. ¡El pichón del tren bala! No, no se mide, ¿verdad? Voy a estudiar veterinario esta semana y te traeré varios. ¡El águila imperial, por Dios! ¡Por Dios, por Dios, por Dios! Michita, hello, my dear. ¿Ahora qué hablas de... ¡Mira, mira, a ver, a ver, a ver tú! ¡Maravilla, caro! ¡Oye, ahí! La jefa del difunto. ¡Ah, caray! Estamos chupando, tranquilos. Y aquí viene la reacción de Laredo Kid. Laredo Kid vuela y al mismo tiempo... ¡Doble! Ricky Marvin en un doble ataque, en un fuego cruzado. Los de la legión extranjera, abismoneros, no saben qué está pasando. Las máximas estrellas. Cuidado a tu espalda, cuidado a tu espalda, ¡Parka! ¡Lo sorprende! Kenzo Suzuki. Y el público abochea a la legión. Todo por tu culpa, Arturo Rivera. Sí, es cierto. Como siempre, promueves el escándalo. ¡No le estás diciendo la verdad, Zúñiga! ¡Están diciendo la verdad! Arturo Rivera García es un auténtico demonio. ¡Ahí está el águila imperial. Águila imperial. Doctor. ¡Chichicuilote de Nairobi! Águila imperial. ¿Ni qué águila imperial? Él no se va a ir al cielo, médico. Mínimo, nos vamos a Nayarit. Bueno, no me toques, se hace mal. Amables amigos de Televisión Deportes, aquí quieren ustedes, a este que es, el enorme Laredo Key de luchador del año. Aquí tienen frente a este que es, el partner de Rivera. Así te van a aterrizar por andar rebajando la dama. No importa, ya después del pariente que nos echamos, doctor. Aquí está X-Bag. Dios guarde la hora. Está feliz. ¡Ay, ay, ay! No, hombre, el Laredo Key dijo de Pancho Cantú. Digo, luchísticamente hablando. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Así con su dama, con la Alicia. ¿Con su gueto? Con su Alicia, un quinquedo. Bueno, aquí tienen ustedes, una desnucadora brutal. Con este calzón rudo de la televisión y ahora va directamente, sobre este calzón, salido a lo de México, Latin Lover. Estamos en el tete a tete y aquí lo tienen ustedes. Va hacia el frente, cuando lo está llevando, lo está enredando. No, es un luchadorazo, Latin. No pasa nada. Un luchadorazo, Latin. Esos, tres, cuenta, tira, tres. Hijo de. Vámonos, un suplex. Venga, uno, dos, tres, cuatro, catorce, veinte ocho. ¡Que cuente rápido, doctor! ¡Ay, Yamachita! A ver. Latin Lover está sorprendiendo al público de Guadalajara. Se lanza, se lanza. Lindo pescadito. Algo que comúnmente se llama el pescadito. Es el castigo, el pescadito, ¿no, doctor? Efectivamente, Arturo. Aquí tienen ustedes a Laredo, que va directamente sobre el socio de Rivera. ¡Duro! 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 Le duele todo y no estorba. John Wallman dice que va a acabar con Laredo. Quis de una buena vez y por todas. Le perdona la vida, pero ¿por qué lo hace? Es increíble si ya lo tenía para rendición. Ahora viene Laredo, Laredo, problemas. Le gana el juego de la espalda. Uno, dos y tres. ¡Uno, dos y tres! ¡México! ¡No se vale, compadre! ¡México, México, México! ¡No se vale! Si el otro ya lo tenía, del verbo se acababa. ¡Señoras y señores! ¡Laredo King! ¡El extraordinario Ricky Barbie! ¡El extraordinario Latin lover! ¡Dicen México, te llevo en la piel! ¡Oye! ¡Yo no sé por qué este hombre le vino a dejar! ¡México, te llevo en la piel! ¡Te vino a dejar lana, doctor! ¡No se vale, no se vale! ¡No se vale, no se vale! ¡Oye, qué victoria, Jesús! ¡Qué victoria! ¡De antología, hay que contarlo, hay que decirlo! La plaza de todo el juego, porque esos son testigos de este gran victorio. ¡No tampoco, compadre! Próximamente en el Torre de Cuatro Caminos veremos a todas las estrellas de la Caravana Estelar con más fuerza. ¡Qué nunca! ¡Ahí está el espectáculo! Latin lover, deleitando a las bellas paisanas de Jalisco, de Guadalajara, de Tonalá, de Zapopan, de todos los sectores de la ciudad de Guadalajara. Aquí está Shawn Wallman, diciendo improperios, como es su pésima costumbre. Está enojado, y dice que tú le gustas tu vacuñado. No, le gustó para Sancho. ¡Aquí quieren ustedes a Jesús Ññiga González! ¡Adelante! Gracias, doctor Alfonso Morales. Estamos observando ambos estos lances impresionantes. Ricky Marvin le gana en el viaje a Kenzo Suzuki. Antes Laredo Kid castigaba a sus oponentes. Avis Monero solamente observaba. Y la parca pide un aplauso para México, para México, para México. Doctor Alfonso Morales. Aquí tienen ustedes amables amigos, la compraternidad. El momento en que el embajador Ricky Maravilla Marvin desde la tercera proyectaba con este que es su tiro. Y qué manera de jugarse la vida de Laredo Kid directamente sobre este que es el himno negro. Otro húmulo de la acción, ordenada por Mauricio Líder Rodríguez. Pero nada más este tiro de la muerte, entonces está llevando a Spacke. Uno, dos, tres. Contó extremadamente rápido, doctor. Ay, 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 ay. Ya está en cabereta, se ve rápido. Ahora tú vas a poner el ritmo, Rivera. Ahora tú. Tres segundos, son tres segundos en cualquier parte del mundo. ¡Estás loco! ¡Estás loco, Rivera! Bueno, eso ya no sabía. No, no, no. Pero mira, mira, mira. Pero no se ha exagerado. Oye, ¿qué dice que hasta el cámara lenta se ve rápido? No, claro que no, compadre. No se hace eso. El público que ve Verano Descanta, lo que disfruta. Vamos a una pausa. Regresamos con más lucha libre, triple A en Verano Descanta.